Más información www.marlibre.com Más información www.marlibre.com Más información www.marlibre.com Más información www.marlibre.com Cuidemos nuestros recursos, los que hay aquí en la bahía, los que hay en Espíritu Santo, recursos pesqueros, recursos de turismo, en fin, protegerlos y dar un mejor uso. Mi nombre es Xela Aurora Palafox y Espíritu Santo es parte de mí. Mi nombre es Frida Lara y Espíritu Santo es parte de mí.